Hola, buenas tardes. Se pide en este ejercicio que descompongamos el número 11.700 en producto de factores primos. Bueno, debemos expresar por tanto este número de esta forma. Donde las bases de estas potencias son números primos y los exponentes son números naturales. Recordemos que una potencia consta de la base y el exponente. Por ejemplo, 3 elevado al cuadrado significa ni más ni menos que 3 por 3. La base multiplicada por sí misma dos veces, porque es lo que indica el exponente. 3 elevado a 3, por ejemplo, sería 3 por 3, etc. ¿De acuerdo? Bien. Voy a borrar esto. Y procedemos a hacer la descomposición en factores primos de lo que nos han pedido. 11.700. Para ordenar los cálculos es muy cómodo hacer este tipeo e ir poniendo aquí los factores que son divisores del número, los factores primos. 11.700 es un número par, luego es divisible por 2. Al dividir por 2, 11.700, pues nos da 5.850. Esto lo podemos hacer con una calculadora o bien a mano. 5.850 sigue siendo un número par, porque acaba en cero. Si acabas en cifra par también no sería. Y al dividir por 2 obtenemos 2.925. Veamos ese número ahora. Como acaba en 5, es divisible entre 5. Voy a decir que los dos anteriores también son divisibles entre 5. Hubiésemos podido empezar dividiendo por 5. Pero hemos empezado por el factor 2, que es divisor. Entonces, dividiendo esto entre 5. Bueno, a ver, cuidado. 5 y 7, 5 y 2. 2 más 9, más 2 más 5. Es 18, y 18 es múltiplo de 3. O sea que también es divisible entre 3. Bueno, dividiendo entre 3, pues, 2.900. Bien, pues al dividir 2.925 entre 3, nos da 975. 975 ya no es divisible entre 3, pero sí que es divisible por 5, porque acaba en 5. Aparece 195 al dividir. Continúa siendo divisible entre 5, por acabar en 5. Aparece el número 39. 39 es divisible entre 3. Nos da 13. Y 13 es primo. Y hemos terminado la factorización. Entonces, fijémonos. Tenemos potencias de base 2. Como hay dos doses, tenemos que 2 por 2, expresado en forma de potencias 2 al cuadrado. Tenemos 2, 3 de 6, por lo tanto, por 3 al cuadrado. 2, 5, por 5 al cuadrado. Y además está el factor 13. Bien, pues, esta es la factorización del número que nos han pedido. Que conste que, haga como comentario, podríamos escribir 11.700, lo que significa, lo que hemos escrito es 2 por 2, por 3, por 3, por 5, por 5 y por 13. Pero lo dejamos así. Tal como nos habíamos propuesto. Bien, pues, hasta la próxima. Bien, pues, estamos viendo. Bien, pues, ya tenemos. Bien. Que conste. Gracias.